Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. La Diputación de la General de Congregación. Lo hace el regreso para el propósito como parte de la Congregación y el parte de la Congregación. El escudo de la Congregación, el logo de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de León, de León Guanajuato. El logo, el logotipo del jubileo que nos acompañó todo el año jubilar, que tiene como símbolo San Felipe Neri entrando por el alto de la calzada, entrando a la ciudad de León. Las azucenas, he dejado yo las azucenas que es el símbolo de la pureza de San Felipe Neri. El corazón inflamado de fuego de su Santo Padre Felipe Neri, con tres estrellas. El corazón demuestra los dolores, con sus siete dolores, que es la patrona de la Congregación. Y el logo, el símbolo de los tres espacios que dio una licencia de atender personalmente. El templo del oratorio al centro, que es el templo de la fundación. El templo de San Felipe Neri de San Felipe Neri, que lleva el texto Evangelio, Cultura, Oración. Y el logo de la parroquia que dio San Francisco también, ya de cinco años para acá, de Nuestra Señora de Obrulá. Y que también tiene el corazón inflamado de nuestro Santo Padre Felipe Neri, y las letras de Jesús en la Calistía, y dice, Todo con amor y alegría, Jesús en la Calistía. Muy bien. El texto de la placa dice, Venerable Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, elevamos a Dios, puro y grido, nuestra profunda gratitud y adoración, por los 175 años de fundación, en esta junta e ilustriosa ciudad. Se detenió esta placa conmemorativa, siendo prempósito el muy reverendo padre, don Ignacio Flores Sánchez, segundo asumismo metropolitano, el excelentísimo señor don Alamonso Cortés Contreras, gobernador constitucional del Estado, el ciudadano don Miguel Márquez Márquez, alcaldesa de la ciudad, la ciudadana Bárbara Botellos Santiballes, León, Buenaguardo, 5 de agosto de 2013. Encuentro a la gloria de la ciudad, la ciudadana Bárbara Botellos Santiballes,